¿Cuánto tiempo pasa frente al computador? Un reciente estudio demostró que existe una tendencia en aumento a la vida sedentaria por pasar más de 6 a 8 horas frente a las pantallas. Quisimos averiguar cuál es el comportamiento de los colombianos respecto a este tema. ¿Cuánto tiempo pasas tú frente al computador? Al día por ahí unas 4 o 5 horas. De las 7 de la mañana más o menos a las 4 de la tarde, pues obviamente con intervalos de almuerzo. Por ahí 4 o 5 horas, depende digamos de la cantidad de trabajos que tenga. ¿Usted hace ejercicio? Ahorita no. En este sondeo pudimos notar que en promedio el colombiano pasa más de 5 horas al día sentado frente al computador y pocos hacen actividad física para compensar. Yo ya no tengo que salir a hacer determinados trámites, yo ya no tengo que ir a cine por ejemplo, no tengo que desplazarme. Porque yo ya tengo plataformas que tienen todas las películas, tienen Netflix, determinadas plataformas que me dejan ver las películas. El análisis de este comportamiento sedentario potenciado en el uso de nuevas herramientas tecnológicas demostró que los adolescentes pasan cerca de 8 horas al día. Y ojo, los adultos un promedio de 6 horas, demostrando que no es un hábito solo de los millennials. Por cada dos adultos mayores tenemos un adolescente y eso implica que las brechas generacionales se cierren y estemos entonces cada vez más cerca de nuestros adultos, los jóvenes estemos más en contacto y los jóvenes también generemos esas necesidades en los adultos. Los videojuegos en el computador son un factor determinante en el aumento de esta tendencia. Seguro le ha pasado que conoce a alguien que no se puede despegar del asiento por miedo a perder algún punto en el juego. Esto es lo que sucede cerebralmente. Se liberan unos neurotransmisores en el cuerpo que generan de cierta forma placer y satisfacción. Cuando una persona está jugando un videojuego y gana, obtiene algún logro, reconocimiento, ese sistema de recompensa se activa. A largo plazo, este tipo de comportamientos pueden causar enfermedades como obesidad, cáncer, diabetes y problemas sociales. El computador me facilita esa comunicación, entonces ya cuando los jóvenes sobre todo van a tener algún contacto social, entonces pueden llegar a desarrollar una fobia social o una ansiedad social. Existen algunas aplicaciones que pueden ayudarnos a reducir el impacto de estar sentado muchas horas frente al computador. Mis recomendadas. La aplicación Posture Reminder, que nos recuerda cómo mantener una postura correcta, establece tiempos y nos sugiere posturas personalizadas. Focasu, es un reloj que nos indica en qué momento debemos parar para renovar la mente y mejorar nuestra productividad. Por último, le sugiero Sitting Timer, una aplicación gratuita en el celular en la que se pueden programar los tiempos de descanso y además nos sugiere ejercicios.